Hola, bienvenidos a la comunidad educativa del Colegio Cristóbal Colón. Estamos trabajando en la reestructuración de nuestro modelo pedagógico para brindarte una educación de excelencia. Este modelo incorpora los descubrimientos que las ciencias cognitivas nos han brindado acerca de cómo aprenden nuestros cerebros. Estos hallazgos, sumados a las propuestas más actuales de la pedagogía, nos han permitido plantear los ejes rectores de nuestro modelo, los cuales podemos resumir en cinco puntos principales que te vamos a compartir a continuación. Punto número uno. Nuestros estudiantes son comprendidos como individuos compuestos por dos dimensiones fundamentales. La esfera de lo cognitivo donde se alojan procesos como la memoria, atención y el aprendizaje de conocimientos formales. Esta esfera se complementa por la dimensión afectiva, donde se encuentran sus emociones, motivaciones y aspiraciones. Ambas dimensiones son igualmente importantes en el desarrollo de cada ser humano. Punto número dos. El aprendizaje, para que sea significativo, debe ser activo y situado. Es decir, las clases incorporan las características del contexto real en el que los estudiantes, docentes y la comunidad educativa se encuentran inmersos. Punto número tres. El aprendizaje se genera a través del descubrimiento y la sorpresa. El cerebro aprende mucho más de las situaciones inesperadas. Por lo tanto, las estrategias pedagógicas implementadas deben romper con las expectativas de los estudiantes. Punto número cuatro. El proceso educativo que se imparte en nuestra institución fomenta el desarrollo del pensamiento crítico, la igualdad, la inclusión y la metacognición como elementos centrales del desarrollo humano. Punto número cinco. La implementación y evaluación de nuestras clases retoma metodologías enfocadas en la elaboración de proyectos, que incorporan la ciencia, la tecnología, el arte y la vinculación comunitaria. Ahora ya conoces más acerca de nuestro modelo pedagógico. En el Colegio Cristóbal Colón mantenemos una actualización educativa constante. Gracias por ser parte de la familia Colón. ¡Gracias! ¡Gracias!